¿Necesitas dar nueva vida al interior de tu hogar? ¿Quieres cambiarle la cara a tu casa? Disponemos de todo tipo de colores y texturas para ti. Traverex, sociedad limitada. Especialistas en decoración de interiores, pintura de fachadas y trabajos verticales. Nos encontrarás en la subida de la Plaza de Toros en Plasencia.